Bien informado, Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C, no desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espera unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono de su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda, y era tu diversión, un arte de los ilusionistas. No sois por más heridas, que no paran de sangrar. No sois por mí, Argentina. Te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. 14.06 en la Ciudad de Buenos Aires de este jueves. Estamos arrancando nuestro operativo Clamor. Y ya tenemos del otro lado de la línea a Carlos Raimundi. Es un placer que podamos dialogar con él a estas horas, regresado a Buenos Aires, después de haber sido enviado allí a Venezuela a seguir la jornada electoral. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Gracias por atenderme. Sé que tenés poquito tiempo, así que te agradecemos la gentileza. Bueno, ¿qué nos podés contar a esta hora, después de lo ocurrido en la jornada electoral de Venezuela, todo lo que transcurrió después? ¿Cuál es tu impresión de lo que está pasando y de qué puede llegar a suceder de aquí a un futuro próximo, Carlos? Mirá, te voy a resumir, Javier, porque no quisiera decir, agregar, decir lo mismo que ya se ha dicho mil veces. Yo te digo cuál es mi mirada a esta altura de los acontecimientos. Yo creo que tenemos que dejar de pensar que estamos hablando de transparencia democrática. La elección fue absolutamente democrática, el sistema electoral es confiable, fue transparente, y el gobierno de Venezuela dice tener, yo no lo digo como si fueran palabras mías, retransmito la palabra del gobierno de Venezuela, dice tener todos los certificados, el 100% para presentar públicamente. Ahora, aquí no estamos hablando de transparencia democrática. Aquí estamos hablando de un momento de la disputa geopolítica mundial por los recursos naturales y por el liderazgo tecnológico del 6G y del 7G, siempre, un imperio que está agonizando, que está perdiendo en el sudeste asiático, que está perdiendo capacidad de presencia en Asia Central, en Medio Oriente, en Europa y en África, y que se refugia en América. Y por lo tanto necesita dinamitarla para poderla controlar, para que no exista la posibilidad de supervivencia de los gobiernos populares. Una caída del gobierno de Venezuela significa una caída antedatada del gobierno de Colombia, un problema de desestabilización en todo el Caribe, la recuperación de la figura de Bolsonaro en Brasil, así que me parece que estamos hablando en ese lenguaje. Ahora, si la guerra es política y no instrumental, no nebunella, hay que conseguir aliados políticos en la sociedad y en los países de la región. Y si para eso hay que presentar las actas, hay que presentar las actas. Porque si el lenguaje se llama actas, y bueno, hay que presentar las actas. Y los tiempos no son los que la ley le da al Consejo Nacional Electoral, los tiempos son políticos. Y no es urgente la necesidad de terminar con esto, ¿para qué? Para taparle la boca a la gente que habla de que falta de transparencia, y aislarlos y los enmascarar que de lo que se trata es exclusivamente del golpismo. Claro. Sobre todo, además, para consolidar ese bloque regional que ayer se vio ahí en la OEA, una organización que conoces bien, donde tanto Brasil como Colombia y México sostuvieron una posición en ese sentido que sería importante que se mantenga, ¿no? Sí, por supuesto. Esos tres países a los cuales mi ley se refirió peyorativamente, de países comunistas, y Diana Mondino se fue hasta allá y dijo que Maduro tiene que dejar de hacer sufrir a su pueblo. Diana Mondino, que es la casiller de un gobierno como el de Milay, que le está dando tantas satisfacciones y alegrías al pueblo argentino, que tiene el tupé de decir que Maduro hace sufrir a su pueblo. Lo que hizo sufrir al pueblo de Venezuela es el bloqueo. Totalmente. Es el privado del petróleo, del oro, de las finanzas, de la comercialización, de todo. De la moneda, de todo. Eso es lo que hace sufrir al pueblo venezolano y causó tantas emigraciones. Así que, y Luis Almagro, el gusano de Miami, está pidiendo sanciones a la Corte Penal Internacional y que inclusive nos meta preso a Nicolás Maduro. Bueno, hay que enfrentarse a eso con un bloque regional, como vamos a decir. Claro, claro. Ahí como se ha perdido la tradición que la Argentina tenía, incluso ya desde los tiempos de los conservadores, de Saavedra Lamas, de no injerencia en los asuntos internos de otros países, ¿no? Ya es cualquier cosa esto, ya es un mamarracho total. Mirá, la Argentina está atravesando una situación muy difícil, abrumada completamente y tiene que recuperar ese rumbo. Tenemos que salir de esta pesadilla lo antes posible. Totalmente. Bueno, Carlos, la verdad que es muy interesante, como siempre, tus reflexiones. Entonces vos le dejás tranquilo a la audiencia, que vos sabés que aquí tenemos una audiencia en ese sentido, que está mirando con preocupación lo que pasa con la revolución bolivariana, que la jornada a la que vos asististe se desarrolló con total y absoluta normalidad y tranquilidad, esa jornada electoral. Absoluta, absoluta. Con no más que con tranquilidad, con entusiasmo. Claro. Sin presencia policial y militar. La presencia policial vino después de las hordas que Machado ordenó a salir cuando vio que perdía la elección. Ahora, lo que yo tengo expectativas es en que se va a cumplir la palabra del gobierno venezolano de presentar todas las certificaciones que den cuenta que el resultado que se dijo es el verdadero. Claro. Bueno, eso supuestamente Maduro ha dicho lo va a presentar en el Tribunal Superior de Justicia. Así que una vez que eso esté en claro, seguramente ya no va a servir como elemento para generar todo esto que está generando la oposición allí en Venezuela. Gracias, Carlos. La seguimos en cualquier momento. Gracias, Javier. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Carlos Reymundi, que fue observador de las elecciones en Venezuela en la jornada que se desarrolló este fin de semana. Además, recuerden ustedes, fue representante argentino la organización de Estados Americanos en la famosa OEA hasta hace poquito, hasta que terminó el gobierno de Alberto Fernández, y dejándonos bien en claro que la jornada democrática en Venezuela fue absolutamente normal, transparente, entusiasta. Miren, ayer Nicolás Maduro juntó en las calles de Venezuela dos millones de personas, dos millones de personas se movilizaron ayer en las calles de Caracas para apoyar a la revolución y para apoyar al presidente Maduro. ¿Se imaginan ustedes que si vos juntás dos millones de personas en las calles no vas a tener tres millones de votos como dice la oposición? ¿No es cierto? O sea que nos están chamullando, Corina Machado, el Biden venezolano, ese Gutiérrez. Si vos metiste dos millones de personas mínimamente tenés que tener seis millones de votos, muchacho. Pero bueno, así están dadas las cosas. A esta hora lo que sabemos es que la ciudad de Caracas ya está más tranquila, a que las guarimbas sean reducidas y que todo fluye hacia un claro objetivo que es el de consolidar el triunfo de Maduro y consolidar la revolución bolivariana en este momento de acechanzas, ¿no? Y yo creo que para muestra vale un botón. Fíjense en lo que ha pasado hoy con el presidente argentino. Un verdadero papelón, un verdadero papelón una vez más, ¿no? Ayer insultó a Lula de arriba abajo, diciendo que era cómplice de lo que estaba pasando en Venezuela, que era responsable de las muertes en Venezuela, que era un comunista, que era un ladrón. Todo eso le dijo ayer el presidente argentino a Lula. Y hoy le agradeció públicamente por carta por haber salvado a la Embajada Argentina y a los funcionarios que estaban allí en la Embajada Argentina, que gracias al socorro de Brasil la cosa no termina mayor. Es un impresentable. La verdad que hace rato que debería pedirle disculpas a Lula, tal como Lula lo ha mencionado públicamente. Pero, ¿qué podés esperar, no? Ya lo decía el general Perón. Mira, un malo decía Perón, me acuerdo en aquella maravillosa película que hicieron Solanas, Getino y Vallejos, ¿no? La película de actualización doctrinaria. Decía Perón, un malo puede volverse bueno. Ahora un bruto, no, un bruto va a seguir siendo bruto toda su vida. Y el presidente que tenemos lamentablemente es un bruto. Y ha quedado en claro una y otra vez. Bueno, como siempre aquí en nuestra tribuna revolucionaria de cada martes y de cada jueves, con las consignas de siempre, no a la SAT, no a las sociedades anónimas deportivas, lo decimos aquí una y otra vez, no a la SAT, por supuesto bancando la revolución bolivariana, bancando a Maduro, bancando a Chávez. Se viene la gran feria peronista este sábado allí en Caballito, en la factoría, va a estar realmente muy lindo, no se la pierdan este sábado, la feria del Libertador y tenemos también el código QR para que lo escaneen y nos den el apoyo que nos merecemos, tanto Radio Caput como nuestro programa. ¿A dónde vas a encontrar una radio que banque a la revolución bolivariana? Si hasta los traidores de C5N se han movido al discurso o se han puesto en el lugar del discurso gusano. Es increíble lo que está haciendo C5N con respecto al tema Venezuela, increíble. Es para el repudio, para el repudio absoluto de quienes se dicen representar la voz nacional y popular, ¿no? Pero bueno, vaya a saber qué intereses hay detrás de esa postura. Acá nosotros mantenemos la coherencia, bancamos, convenga o no convenga y la revolución bolivariana está más fuerte que nunca. En el espíritu de Chávez y en la comandancia y la conducción del comandante Maduro. ¡Viva Maduro! ¡Viva la revolución bolivariana! Y dale nomás al Chávez Corazón del Pueblo. Dale nomás. ¡Me rompimos el que te gedi a los gusanos! Mira, si hay algo por lo que quería que pierda Maduro, aunque en realidad nunca quise que pierda Maduro, si hay algo era para que se vayan todos estos venezolanos gusanos. Vive tu vida, dale alegría, no pongas celos, grita el mundo entero, si viviremos y venceremos, ya ves corazón del pueblo. Ya ves corazón del pueblo, ahí suena la alegría de los venezolanos que mantienen viva su revolución. Le cueste a quien le cueste, le pese a quien le pese. Hoy es el día de la Pachamama, así que hoy por supuesto nos reencontramos con esa madre tierra tan fundamental en un ritual que le pertenece a nuestros pueblos originarios y que es tan importante, sobre todo para mantener viva esa cosmovisión del mundo de nuestros pueblos originarios, ¿no? Hoy que estamos más mercantilizados que nunca con un gobierno de ideario ultracapitalista que sólo atiende a las cuestiones individuales, que no le interesa nada de lo colectivo, que no cree en la madre naturaleza, que sólo cree en el dios dinero. Bueno, frente a ello nosotros le oponemos la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Porque como siempre decimos, escuchemos a nuestros pueblos originarios, recatemos lo mejor de ellos y tratemos de llegar a un entendimiento para que nuestra sociedad sea mejor. Y por algo tenían claro nuestros pueblos originarios la relación con la madre tierra, la relación con la Pachamama. Por eso hoy ejecutamos el ritual de la ruda con caña, le pedimos a la Pachamama que nos provea de lo que necesitamos para seguir viviendo del mejor modo y siempre en relación absoluta y total con la naturaleza, respetándola, no agraviándola, no atacándola porque ella es la que nos provee de lo que necesitamos los seres humanos para vivir. Así que en el día de la Pachamama, escuchamos al gran Bruno Arias con Pachamama. ¡Gracias! 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 Cuando me toque partir, quiero ser fiel en tu pie, me honra lo que me das Pachamama. Ten un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré, semillas de tu bondad Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor Pachamama. Dame tu luna de sal Pachamama, déjame tu bendición Pachamama. Recibe mi corazón Pachamama, te honra lo que me das Pachamama, semillas de tu bondad Pachamama. Me basta con tu calor Pachamama. Ay Pachamama, ay Pachamama. Ay Pachamama, ay Pachamama. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar. Y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el ícono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí realmente. Radio Caput. Sube, sube. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radio Caput. Solidaridad. Voluntariado y Asociativi. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo. El programa radial de Asociativa. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Proyecto Colectivo. Solidaridad. Voluntariado y Asociativi. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Caput. En Caput. Quiero contarles un poco qué pasa en Radio Caput. Pasan cosas. Y cuando uno entra, todos te esperan con una sonrisa. La pecera se llama de gente. Esa radio sonríe. Es una radio que enseña. Porque para mí la radio tiene que ver con eso. Con lo que se transmite. Todo es sonrisa. Todo es amor. Es una radio hecha con muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? No sé llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor. Un lazo de comprensión. Que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio. Radio. Caput. Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha. Para ustedes, por ustedes. Esas cosas. Muy bien, seguimos, seguimos aquí en Operativo Clamor, 14 y 25 en la ciudad de Buenos Aires. Y ya tenemos la posibilidad de dialogar con Alejandro Banoli, con el economista del campo nacional y popular, que fue, además, entre otras cosas, director del Banco Central en los tiempos de Cristina. Hola, ¿cómo estás, Banoli? Te saluda Javier Vicente. ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien aquí, siguiendo los acontecimientos. Ale, te llamábamos por tu conocimiento del tema económico y, en particular, también, de lo que fue tu paso por el Banco Central, porque estamos viendo hoy un Banco Central muy activo en la intervención en el mercado, en pos de frenar la suba de los denominados dólares financieros, el dólar blue que se mantiene, si bien hoy no bajó, se mantiene ahí. Y, bueno, pero hay preocupación porque las reservas se van. Ayer se fueron 600 millones de dólares en reservas para intervenir en el mercado, parece que usaron algo así como 80. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alejandro? Claro. Bueno, fíjate que la necesidad tiene cara de hereje, porque, en realidad, lo que vivieron diciendo que estaba mal y que no había que hacerlo, terminan haciendo, ¿no? Entonces, el problema acá no es la intervención, que me parece que es válido que un Banco Central intervenga en el mercado. El problema acá son dos cosas. En primer lugar, el modelo en sí mismo, ¿no? Un modelo donde no se generan dólares y para generar dólares hay que producir y hay que exportar. Entonces, la Argentina agrava una insuficiencia de divisas que tratan de compensar mediante el endeudamiento, mediante mecanismos financieros que ya vivimos en la época de Macri como terminan. Y, en segundo lugar, que cuando uno interviene hay que medir el poder de fuego y lo que todo el mundo ve también es que el Banco Central no tiene las reservas suficientes para poder intervenir en los mercados más allá de un par de meses. Ah, ahí está el tema, ¿no? Vos fíjate que hoy un economista liberal como Kachanovski ponía en comparación lo sucedido en el plan austral cuando el ministro de aquel entonces justamente hizo esto, hizo una gran intervención en el mercado para tener controlado el dólar hasta que en un momento Machinéa, que estaba en el Banco Central, dijo no hay más dólares. Y ahí saltó la banca, ¿no? En el 89, exactamente, en el 89. Entonces yo digo, el problema no está a intervenir, el problema está en que hay veces se malusan instrumentos en un contexto donde la lógica general del modelo es la que no funciona, porque ningún modelo puede funcionar si a la economía real le va mal. Todos los indicadores de producción, de ventas, de consumo, etcétera, dan negativo. Entonces, si a eso le sumamos que el gobierno, luego de hacer una gran devaluación en diciembre, generó un proceso inflacionario que se comienza de devaluación, tenemos un atraso cambiario que genera expectativa de devaluación y un Banco Central que no genera reservas genuinas. Ahora, ¿cuál sería el objetivo del Ministerio de Economía en este sentido? ¿De tener un dólar barato, lo que convierte a la Argentina en un país caro? Este, de utilizar estos mecanismos como usar las reservas para financiar cierta fuga, porque también ahí está presente cierta fuga también. El objetivo único para el gobierno parecería ser bajar la inflación a cualquier costo, no importa que entremos en una especie de depresión económica, ¿sería así? Exactamente, exactamente. El gobierno tiene dos objetivos, que va alternando mes a mes. Cuando logra bajar un poco la inflación, trata de tener, superar el fiscal a cualquier costo. En gran parte debido a que deja de hacer pagos, acumula una deuda flotante, y cuando baja un poquito la inflación, aumenta las tarifas para no tener tantos subsidios. Cuando la inflación rebotó un poco, porque estamos hablando de una inflación en torno al 4% mensual, que en este cuadro recesivo es altísima. Entonces ahí es donde afloja un poco, digamos, el objetivo de inflación y vuelve a subir las tarifas. Pero bueno, nuevamente, ¿no? Es una lógica perversa y una lógica que no se puede sostener. Claro, porque ¿cómo se sostiene esto en el tiempo? Da la sensación de que no hay consistencia en un programa económico de este tipo, donde todos los objetivos son de corto plazo, Alejandro Manoli. No, así es, porque el objetivo, cuando vos hablabas de la brecha, claramente el objetivo es que la brecha no se le dispare, como venía sucediendo, calmar las expectativas de evaluación, y el gobierno tiene todas las fichas puestas en que gane Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, y logre convencer al Fondo Monetario de volverle a hacer un megapréstamo. Dos cosas que no son evidentes, porque primero hay que ver si gana Trump, ¿no? En principio parece tener chances parejas con Kamala Harris. Pero en segundo lugar, tampoco es evidente que si llega a ganar Trump, y estamos hablando de que asumiría en el mes de enero del año que viene, vuelva a aflojar la chequera para prestarle un préstamo como el de Macri, que todos sabemos cómo terminó. Claro, claro, vas a una crisis de endeudamiento, en definitiva, ¿no? Si haces eso. Así que, bueno, creo que el gobierno, si no recalcula un poco su problema económico, va a agravar la situación recesiva. Hoy está subestimando este problema, pero esta situación puede complicarse más en los próximos meses, ni hablar de la situación social, que está vinculada con esta especie de default productivo que estamos viviendo. Claro, porque uno lo que ve es que en general los actores económicos están como no teniendo muy claro cuál es el futuro próximo. El campo no liquida. Los sectores productivos están en una recesión monumental que no están en condiciones siquiera de invertir. Es más, están dudando sobre cómo hacer para mantener sus empresas y demás. Además, ¿qué perspectivas ves en ese sentido, no es cierto? Hay una sociedad expectante que puede frustrarse fácilmente, no es cierto? Y en cualquier momento, además, viene la disparada del dólar. ¿Qué decís vos al respecto? Bueno, por supuesto, porque creo que todavía la sociedad está siendo tolerante, está dando tiempo, en parte, en gran parte, porque hay una parte de los argentinos que hizo un voto castigo sobre los últimos dos gobiernos, el de Macri y el de Alberto Fernández, que no son iguales, claramente, pero que de alguna forma su enojo en mayor o menor medida reflejó. Y hay gente que todavía tiene esperanza, pero la esperanza se va licuando a partir de que todos los meses hay que pagar la luz, el gas, los alimentos, las escuelas parroquiales, la salud. Uy, entonces esto se va deteriorando. Y vos fíjate qué paradoja respecto al dólar, porque llevamos siete meses y medio del gobierno de Milley y sigue estando el CEPO. Y menos mal que está el CEPO, porque es lo que de alguna manera evita que haya una crisis devaluatoria y una inflación mayor. Entonces, si el gobierno piensa liberalizarlo en este esquema económico, lo que todo el mundo ve es que sin reservas, es que esto termina en una devaluación. Claro, 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 claro. Sí, ahí el gobierno amaga una y otra vez con el levantamiento del CEPO, una vez que se den ciertas condiciones, que la inflación esté en torno al 2, lo mismo que el Crowling PEP. ¿Vos ves posibilidades de que esta convergencia se dé, tal como pretende el gobierno? No, creo que en el mejor de los casos se va a seguir apreciando un poco más el tipo de cambio, con una inflación en torno al 4 y una devaluación del 2. Nuevamente, ya se perdió inútilmente toda la devaluación que afectó el bolsillo, hay que decir. Y de nuevo, pareciera que el único plan es que Trump afloje la billetera. No se ve otra salida. Si llega a ganar Trump. Y para eso hay que llegar primero a noviembre con la elección y después a que asuma Trump, estamos hablando de enero, febrero, ¿no? Le va a ser difícil al gobierno llegar con reservas hasta ahí, ¿no? ¿Vos qué calculás? Sí, va a haber nuevamente, ¿no? Si empieza a aflojar el pago de las importaciones y limitar el acceso a divisas, va a poder hacerlo. De eso, lo que decimos para este gobierno y para otros gobiernos vale. Pero está claro que es comprar tiempo. Claro. Y decime, Manoli, ¿vos qué nos recomendás a nosotros, a los laburantes de a pie que tenemos el canutito ahí y que lo tenemos que usar para apagar la luz, para apagar la tarjeta? Y uno dice, uy, ¿qué me tengo que gastar estos 100 dólares? Y en cualquier momento viene la devalueta, ¿no? ¿Qué nos recomendarías hacer, Manoli? Sí, yo creo que la gente común que tiene un manguito tiene que ser muy cuidadosa con su ahorro porque claramente no son un operador financiero, ¿no? Si bien en los próximos dos o tres meses yo creo que el peso va a valer más que el dólar y hay que tener cuidado más adelante, ¿no? Por eso el dicho de la abuela, nunca poner todos los huevos en la misma canasta. Claro. Ahora, ¿es viable un país así, un país como la Argentina, que hoy es el país más caro del mundo? Que hoy tomarte un café vale más en el centro de Buenos Aires que en el centro de Tokio o de París. No es viable porque cada vez que hemos vivido modelos como estos siempre sabemos cómo terminó. En principios de los 80 con la dictadura, los 90, el 2017-2018, siempre termina igual. Es cierto. Bueno, Alejandro Manoli, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos de charla, y por las recomendaciones del caso. Bueno, cómo no, un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro Manoli, gran compañero del peronismo y un economista de fusto, un economista de lujo, planteándonos el panorama en el que estamos, ¿no es cierto? Con un gobierno gastándose las reservas para mantener a raya el dólar, pero al mismo tiempo con una sociedad que está esperando la devalueta, ¿cuándo es? Miren, yo, el canutito que tengo, estoy tirado arriba, estoy tirado arriba como los combatientes de la Primera Guerra Mundial en la trinchera, porque vos decís, uy, tengo que garpar ahora la luz que me vino, el doble de cara, voy a cambiar 100 dólares, y vos después decís, pero el dólar en cualquier momento se va, se va, se va y no lo van a poder parar. Cuando se le acaben las reservas, hoy el ejemplo que ponía Kachanovsky es muy concreto. Cuando se hizo el plan austral, el realizador de ese plan, que fue Juan Vital Zurruil, obra del radicalismo, del viejo tronco radical, le dijo a los actores económicos, vamos a poner toda la que haya que poner para mantener el dólar a raya. Perfecto. Empezaron a ponerla toda del Banco Central, hasta que en un momento se quedaron sin dólares. Y Machinea, que era el titular del Banco Central de aquel entonces, dijo, muchachos, no hay un dólar más, no se puede vender un dólar más en el mercado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El dólar se disparó y chaplau un astral, chao, gobierno de Alfonsín, y ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? Ahora, los tiempos, y bueno, los tiempos solo los conoce Dios. Lo que sí sabemos que esto ya fracasó y va rumbo a un nuevo fracaso. Bueno, hacemos otra separeta musical en el programa de hoy, cuando son las 14 y 38 en la ciudad de Buenos Aires, en una jornada donde la humedad ha dicho presente, y donde nosotros, como siempre desde esta tribuna, reivindicamos a la Revolución Bolivariana y al gran Nicolás Maduro, triunfador en las elecciones del domingo en Venezuela. ¿Y las actas? ¿Y las actas, sabe qué? ¡Métételas! Aguántame nomás un minutito, te voy a contar un problema. Yo tengo esposas, hijitos, sus pancitas tengo que llenar. Me quieren echar si no pago, debo cuatro meses, no llego ni a palo. Te juro, soy bueno argentino, aquí no hay respiro, es para llorar. Chupete con sol, tanto odito que posa Miami con esa Shakira. Y sigue el dolor de los chicos, que a los muertos tienen que enterrar. Se hunde la luz, la paciencia, el viaje es muy largo y estalla en cabeza. Me cuesta dormir por las noches, lo intento de día y vuelvo a fracasar. Y ando por ahí, millones de dilemas, mucho robo por aquí, un secuestro por allá. Y millones de tragedias, mucha broca por aquí, un balazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra, vuelvo a ganar de amor. Sí, 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 ya estoy con vos, no, no, más que sé yo. Sí, 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 ya estoy con vos, sí, 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 sí. Ladrones de Estados Unidos, comprando a nuestros dirigentes. Acá el que nos afana es boludo, como sea nos cogen igual. No importa el esfuerzo que haga, nunca es suficiente si ahora soy taxista. Acá tenés que irte a la mierda, salir en la tele o ganar el mundial. Pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá, sí, no se están exprimiendo. Una marcha por aquí, un piquete más allá, aunque es que no corre buena. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar la única bandera, la miseria. Un cuantito por aquí, un mandazo por allá, voy a quedarme en el horno de esta tierra, vuelvo a ganar de amor. Sí, sí, ya estoy con vos, no, no, más que sé yo. Sí, 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 ya estoy con vos, sí, 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 sí. Pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá, sí, no se están exprimiendo. Una marcha por aquí, un kilómetro más allá, que aquí hay que no corre buena. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar la única bandera, la miseria. Un cuantito por aquí, un magazo por allá, voy a quedarme en el horno de esta tierra, vuelvo a ganar de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! siempre heavy metal vientos de rebelión viernes a las 10 de la noche en Caput en Caput a Diego Maradona pasan cosas todo el apoyo sincero de un peronista de un hombre que quiere que la gente coma que la gente sea feliz por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos te quiero mucho muchas gracias por compartir el santuario de las madres son unos encuentros muy sentimentales los nuestros la verdad que nos queremos mucho Radio Caput Diego es Diego y bueno son esas personas que son indispensables esas cosas esas personas que son indispensables son indispensables Solidaridad Voluntariado y Asociativismo Anoche soñé contigo Proyecto Colectivo El programa radial de Asociativa Subite al Bondi de la Solidaridad Proyecto Colectivo Solidaridad Voluntariado y Asociativismo Subite al Bondi de la Solidaridad Proyecto Colectivo Los jueves a las 5 de la tarde En Caput En Caput Milagro Sala Pasan cosas Y sigan así Sigan adelante porque necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo No es fácil competir con Clarín no es fácil competir con las corporaciones Necesitamos medio como ustedes conservar el espíritu de rebeldía Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput Necesitamos medio como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo esas cosas Un programa En Ascenso Bote a Tierra Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani Bote a Tierra Viernes de 20 a 22 horas En Caput Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 Infosiberia Las noticias en tu celular Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Las noticias en tu celular Muy bien, seguimos cuando son las 14 y 45 en la ciudad de Buenos Aires con nuestro operativo clamor de cada martes y de cada jueves Bueno, se viene la gran feria peronista si querés Martín Cho expandime ahí el flyer de lo que va a ser una nueva edición de la gran feria peronista en este caso llegando a Caballito a la factoría allí en Caballito un lugar muy lindo que los habitantes de la zona lo conocen bien y la feria que es espectacular por supuesto ya sabemos porque siempre la promocionamos aquí los están emprendedores los sorteos ahí tenemos el flyer hermoso la comida y la barra precio popular entrada gratuita recuerden hay que colaborar con un alimento no perecedero esto va a ser el sábado de 14 a 19 horas allí en la calle Ferragata Presidente Sarmiento 1251 en Caballito el lugar se llama la factoría y ya está del otro lado de la línea Janina Moroni ella es una de las emprendedoras hace unos pingüinos de autor que son hermosísimos el otro día le regalé uno a mi suegro un pingüinito con la cara de Néstor y listo para ponerle todo el vino ¿cómo te va Janina? soy Javier Vicente ¿qué decís? muy buenas tardes ¿cómo estás? hola ¿cómo están? muy buenas tardes bueno ¿qué decís Janina? ¿preparándote para la gran feria del sábado? sí acá mientras hablo con vos sigo pintando porque bueno el trabajo que yo hago es muy artesanal así que requiere de bastante tiempo claro qué lindo porque vos los pingüinitos los dibujás a mano ¿no es cierto? son todos pintados a mano sí todo todo el proceso es hecho a mano yo no hago las jarras las mando a hacer a un ceramista y después las pinto a mano todo artesanal claro la jarra es de cerámica ¿no? la típica el típico pingüino para el vino sería exacto el tradicional pingüino para vino sí de cerámica esmaltado por dentro y listo para usar qué lindo y vos los pintás los pintás con la figura de Néstor ¿con qué otra figura los pintás? ahora estoy pintando una EVE ¡ay qué bueno! bueno te vamos a pedir acá de esta radio que es una radio que siempre ha estado relacionada con EVE te vamos a pedir uno me parece por supuesto sale euro para allá no hay ningún problema no lo vamos a pagar eso desde ya pero digo que no los conserves porque van a volar el sábado los de EVE en general tengo que hacer muchos porque salen muchos la feria la verdad que se mueve un montón viene mucha gente y bueno cada edición es una fiesta porque realmente es encontrarse con los compañeros y disfrutar de una tarde hermosa claro claro por ejemplo tenés el de Néstor tenés el de EVE ¿qué más tenés? ¿de Evita tenés? ¿pingüerito? ¿de Perón? tengo de Néstor Cristina Perón Evita EVE Abuelas de Plaza de Mayo tengo también de Maradona de Messi que bueno de fútbol bueno y después también la gente me puede encargar pingüinos personalizados he hecho desde Pancho Villa hasta David Bowie ah que bueno y ahí cómo se puede contactar la gente contigo tenés una página de Instagram una página de una página web el Instagram pingüinos de autor así se llama pingüinos de autor ahí van a encontrar también el teléfono se comunican conmigo y cualquier encargo especial yo lo puedo hacer pingüinos de autor buenísimo me parece que te voy a pedir uno de Nicolás Maduro lo quiero llevar bueno hice de Chávez de Maduro no hice todavía te voy a pedir que me hagas uno de Maduro y me lo voy a llevar a algún lugar donde se reúnan todos estos venezolanos gusanos y me voy a tomar y me voy a tomar un vinito con el pingüino de Maduro qué placer me va a dar Janina todos los que hemos ido alguna vez a la feria tanto cuando se desarrolla allí en San Telmo en el Palacio de Vitorial con otros lugares que también los ha recibido por ejemplo un café con pelón todos sabemos que es una verdadera fiesta la feria no es solo el motivo de ir a comprar algún regalito que vas a encontrar allí en forma exclusiva con estos diseños con estos motivos que son tan caros a nuestros sentimientos lo cierto es que la feria es una fiesta con sorteo con música con la gente que canta que se encuentra que se reconoce que dice che pero al final somos mucho más de los que pensamos ¿no Janina? y bueno esas reflexiones somos mucho más de los que pensamos creo que nos pasa a todos los que organizamos la feria porque cada edición es más y más gente y siempre hay otros eventos también además de los stands emprendedores han venido músicos hemos hecho charlas han venido personalidades destacadas a hablar hemos apoyado a los compañeros de Telam bueno diferentes cosas y siempre en algún momento después de los sorteos que hacemos entre la gente que compra cantamos la marcha que bueno este va a ser un mes muy intenso para la feria porque además van a estar recorriendo localidades del conurbano bonaerense este mes ¿no cierto? y agosto se viene recontracargado si vamos a tener tres ediciones es la primera vez que tenemos tres ediciones este sábado en Caballito como vos nombraste el sábado que viene estamos en Lomas de Zamora y el sábado siguiente el 17 en Vicente López para saber más la data zona sur y zona norte cubren las dos vamos a todos lados cubren las dos localidades porque fue un pedido del público también que querían ir bueno cuando vienen para nuestros barrios el mes pasado estuvimos en San Justo así que si nos vamos diversificando que bueno que bueno bueno Janina la verdad que ha sido un placer charlar contigo el sábado nos encontramos ahí en la factoría este invitamos por supuesto a los a los televidentes a los oyentes a sumarse a la gran feria peronista el próximo sábado bárbaro esperamos a todos entrada gratuita y un alimento no perecedero ¿no cierto? exacto el alimento siempre lo lo donamos a algún comedor no tenemos un comedor fijo vamos variando pero bueno todo va llegando a los diferentes comedores con los que nos contactamos buenísimo gracias Janina la seguimos en cualquier momento muchas gracias hasta luego hasta luego Janina Moroni de pingüinos de autor que es parte de la feria peronista expandime ahí entonces el flyer para que nuestros televidentes nuestros oyentes tengan en claro de qué se trata esta feria el próximo sábado allí en factoría fragata presidente sarmiento mil dos cincuenta y uno caballito entrada gratuita entre las catorce y las diecinueve horas están emprendedores sorteos compañeros comida y barra popular a precios populares y seguramente también además de la marcha vamos a cantar esta canción maravillosa de Chávez corazón son del pueblo que estamos celebrando la gran victoria de la revolución bolivariana a esta hora ya está total tranquilidad en Caracas no hay más protesta no hay más nada ha quedado claro que Maduro ganó nos lo dijo Carlos Reymundi hoy fue enviado allí a Venezuela dejando en claro el triunfo del chavismo y ahora llegó el tiempo de consolidar la revolución una vez más y de estar cerca de ellos por eso resultó muy interesante un twitter que mandó en las últimas horas el Tano Daniel Catalano el secretario general de la de AT Capital ¿no? y la verdad que me vi absolutamente reflejado por este twitter lo estuve llamando el Tano hasta hace minutos a ver si lo podía conseguir pero bueno debe estar con mucha actividad ¿no? puso el Tano en este twitter y por eso se los quería leer porque me siento totalmente identificado podemos volver otra vez a la imagen nuestra Martín Cho dice el Tano creo creo que en Venezuela ganó Maduro creo que en Gaza el pueblo palestino es víctima de un genocidio sionista creo que Rusia está en guerra contra la OTAN creo que las Malvinas son argentinas creo en la revolución creo en el Che creo que son 30.000 creo en Eve en Tati en Estela en Hijos creo en Néstor y Cristina creo en Perón y Evita creo que Caputo y Bullrich tienen responsabilidad en el intento del magnicidio de Cristina creo que a Santiago Maldonado hoy se cumple el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado a manos de Patricia Bullrich creo que Santiago Maldonado lo asesinaron creo en Milagro Sala creo en Agustín en Tosco y en el Cordobazo creo en la guerrilla en Cuba los andinistas los zapatistas creo en los contextos y las condiciones creo que no hay mejor que no hay que ajustarse para estar mejor creo que no hay que bajar la edad de punibilidad creo en las expropiaciones creo en la gente creo que el capitalismo mata genera desigualdades guerras enfermedades sometimientos creo en Evo Morales en Lula en Fidel en Correa en Chávez creo en la unidad latinoamericana en Bolívar y San Martín creo que ganó Maduro pero no solo creo en eso es un error hostigarme solo por una cosa en la que creo les comparto tantas otras que seguramente me definen y los definen a todos creo en más cosas no solo en esas es para que tengan una idea muy bueno Daniel Tano Catalano en su Twitter muy bueno me sentí totalmente representado si podemos ayudar al mundo cambiar la historia en un segundo si ayudas a crecer tu corazón es bueno tu corazón es bueno si eres un líder de la vida cambiar el mundo es alegría y está de moda ser el bien tu corazón es bueno tu corazón es bueno yo no soy Dios para decirte qué hacer yo lo que sé es que juntos vamos a vencer y vamos a salvar a todos vive tu vida ya tenés adentro gusano 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 venezolano nos vamos ya llega el gran Horacio del Prado con su programón no se lo pierdan gracias Martín Loza por la operación técnica gracias a Radio Caput por brindarnos este espacio por darnos total y absoluta libertad para decir lo que pensamos como decía el Taro Catalano creo creo en esta radio creo en la liberación nacional y creo en Chávez y en Maduro por eso celebramos la gran victoria de la revolución bolivariana el domingo pasado le pese a quien le pese le cueste a quien le cueste la seguimos el martes que tengan un buen fin de semana vive tu vida dale alegría no pongas frenos grita al mundo entero si viviremos viviremos y venceremos llame el corazón del pueblo los que quieran patria vayan conmigo en Caput había un viejo pasan cosas dice así yo no quiero un amor una muchacha una cosa que le anda por la piel por todas partes digamos Buenos Aires digamos un octubre un cuenado y pasale un cuenado